Comenzó en Puerto Vallarta, México, el Campeonato Internacional de Danza. Allí está el equipo del Colegio Corazonista que representa a Colombia. Llegó el momento de no guardarse nada. Es una oportunidad que usted no puede desaprovechar, porque no sabemos qué otra oportunidad vamos a tener. Y si está en la última, que sea la mejor de todas. La instrucción del profesor Rogelio Gaviria tiene a estos dos grupos dispuestos a bailar por el título internacional de danza. Y la Secretaría de Educación me premió como, en premios a la calidad educativa, mejor propuesta en la parte de danza. Mi proyecto se llamaba Danza que transforma vidas y recorre el mundo. Y eso es lo que están haciendo estos grupos, recorrer el mundo. Gracias a esta disciplina, tanto los juveniles como las élite están listas para ser protagonistas en México. Por eso es fundamental sincronizar la mente y el cuerpo para un baile fluido. Porque son, hay que dos minutos solamente, pero son dos minutos que son a muerte. Hay que pensar en muchas cosas, que la expresión, que parate bien acá, que parate bien allá, que la acrobacia tiene que salir así, que el movimiento así, que todas limpias. Lo más difícil es como contener el cansancio, porque obviamente de tanto hacerlo y hacerlo, uno como que se agita, se cansa, pero es controlar la respiración. El Campeonato Internacional de Danza inició el 30 de noviembre y culmina el próximo 4 de diciembre. Además, este grupo debutará el próximo año como deporte de exhibición en los Juegos Nacionales. ¡Gracias!